Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Luis Pezzetti es escritor, músico y cantante y lo tenemos del otro lado de la línea para charlar un poco acerca del show que está brindando. Luis, Joaquín León y te saluda Hora 15, ¿cómo estás? Hola Joaquín, saludo para vos y todo un mes de audiencia. Bien, bien, acá, recién llegado de viaje. Bien, ¿te mojaste Luis o no te agarró la lluvia? No, 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 para nada, no, no, de viaje, de viaje porque estuve en Colombia, México, Chile y con el show del que vamos a hablar, así que no me mojé. Qué bueno, qué bueno, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ha resultado el show? Bien, muy bien, en México ahora es el Día del Niño, fue el 30 de abril y ahí fue un show muy grande, uno en Morelia y luego otro enorme en México con 5.000 personas, mucha familia y mucho juego. Muy bien, Luis. Bueno, Luis, ¿querés contarnos un poco de qué se trata el show? Los shows míos siempre tienen en la estructura canciones que hablan de la convivencia en familia, viste que a la clínica entra una pareja y sale una familia cuando van embarazados. Entonces, todas las cosas que pasan en la crianza con los chicos chicos, los que les pasan a los chicos chicos, cuando uno se sorprende de la novedad de ser papá y decir lo que te decía tu viejo, todo eso, bueno, esos son los temas de mis canciones, el humor sobre la infancia y sobre la convivencia en familia. Y luego eso va mechado con chistes, con juegos y todo sostenido por una banda muy potente, con Spiller, Pojo Mosqui en el bajo y Sebastián Barro en la guitarra. Bien, bien. ¿Cómo, Luis, cómo pensaste el show? ¿Cómo a la hora de diseñarlo? ¿Qué norte elegiste? ¿Qué es lo que querías lograr? Y mirá, siempre depende de qué canciones canté, la última vez que presenté en una ciudad y esas medias quedan descartadas. Acá lo que hice fue hacer una encuesta en México sobre qué querían para el show y entonces hice un mix de lo nuevo con las complacencias, como le llaman allá. Así que va por ahí, va por un mix de cosas nuevas y no repitiendo lo último que se hizo en la ciudad. Bien. Y la ciudad va a tener ahora el 27 de mayo en el Auditorio Belgrano, después Lomas de Zamora, Santa Fe y en el medio México. Bien, 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 Luis. A propósito del espectáculo, ¿a qué público está dirigido? Te pregunto esto por la edad de los chicos. Mirá, las familias que tengan chicos entre, qué sé yo, la verdad es que vienen de 6 a 10 años con hermanos, o sea que los hermanos pueden picar para arriba, para abajo, y esa es la franja de anécdotas que contamos, ¿no? Pero lo cierto también es que hay chicos que ya crecieron, ahora en la Feria del Libro me pasó, son adolescentes, jóvenes y repiten, repiten pasando por el show. Bien. La verdad, Luis, teniendo en cuenta cómo es tu show y a quién está dirigido, te quiero consultar por algo que uno ve, ¿no? Que cada vez es más frecuente y que con la cuarentena y la pandemia se ha acentuado mucho y tiene que ver con el uso de las pantallas y de perder esto de la magia, del vivo, de la música, del show. ¿Pensás que es un espacio para que los chicos se vuelvan a reencontrar con todas esas cosas que suceden fuera de una pantalla? Sí, sí, mirá, una de las cosas que pasó, bueno, eso sí, seguro, después de la pandemia hay mucha avidez por presencialidad y por cosas en vivo y mucha sorpresa también, ¿eh? Arriba del escenario y abajo de la potencia de algo vivo, o sea, de la alegría, de la fuerza, lo vivo arrasa cualquier pantalla. Pero también los chicos se hartaron de pantalla. Vos a un chico le llegás a decir una clase por Zoom y se quiere morir antes de... Sí, total, a mí, por ejemplo, y no soy chico, ¿eh? Pero todavía tengo bastante vivo mi niño interior. La verdad que todo lo que tiene que ver con pantalla, Zoom y todo eso, mejor que ha quedado en el olvido, ¿no? Porque quitaba toda la magia. Sí, quemó. Pero bueno, entonces nos vemos en el teatro para eso, para levantarse de la butaca y jugar o bailar, que nunca es obligatorio, ¿eh? También se puede quedar sentado tranquilo en la butaca o yendo. Bien, Luis, lo último que nos queda por repasar, si querés, es dónde vas a estar y cuáles son las fechas. Ok, gracias. La primera es el próximo sábado 27 de mayo en el Auditorio Belgrano, acá en Cava, luego Lomas de Zamora, está todo en la agenda de mi página. Luego va a estar La Plata el 8 de julio y el 15 de julio en Santa Fe. Bien, bien, Luis, ¿nos querés compartir la página? ¿O cómo se llama? Sí, sí. Así la gente puede entrar y tenerlo a mano. LuisPesetti.com, LuisPesetti.com. Listo, perfecto, Luis, te agradecemos por tu tiempo, que tengas un buen fin de semana. Igual, gracias a ustedes. Ahí pasó Luis Pesetti, escritor, músico y cantante, contándonos un poco de qué se trata su show. ¡Gracias! ¡Gracias!